¡Hola a todos! Bienvenidos una vez más. Yo soy Camila y en este video estoy muy emocionada porque hace mucho quería hacerlo. Este video lo vi en el canal de Paula Brookie y desde que lo vi, vi que tengo que hacerlo. De verdad me pareció una idea muy entretenida y muy diferente. Como pueden ver en el título, en este video vamos a estar imitando o recreando peinados de los Sims. Si ustedes quieren que hagamos más videos de este estilo, por favor, mándenme los peinados que quieren que recree a mi Instagram por mensaje directo y ahí yo los voy a estar mirando y voy a estar planeando más videos de este estilo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar con el primer peinado que es este de acá. Es una trencita. La verdad, a mi parecer, está bastante sencilla. Si se dan cuenta, hoy no traigo ni ondas ni el cabello liso. Creo que este peinado no está tan difícil. Igualmente les voy a ir explicando cómo lo voy haciendo y está bastante bonito. Lo primero que vamos a hacer entonces es dividir el cabello por la mitad porque ella tiene la línea marcada en la parte de acá. Básicamente es una trenza súper suelta del lado. De los pocos peinados que me hacía yo en el colegio o en la universidad era este porque es muy sencillo de hacer. Que en realidad esta trenza tampoco tiene que quedar como muy definida. Simplemente voy a dividir el cabello en tres secciones iguales. Voy a empezar trenzando con esta sección de acá. Entonces la paso por encima y luego la que está a este lado la paso hacia la mitad. Si ustedes no saben hacer trenzas, no es tan difícil, creo que es más cuestión de práctica. Y pasas el cabellito de los extremos al medio. Entonces sigue este de acá, lo pasamos al medio, sigue este de acá, lo pasamos al medio, sigue este de acá, lo pasamos al medio. Y así vamos poco a poco hasta llegar al final. Y con un cauchito negro vamos a atar en la parte de abajo. Ahora, creo que la trencita de ella se ve un poquito más suelta. Sí, el cabello se le ve como muy descomplicado, entonces voy a soltar un poquito, ligeramente así. Ven que se van soltando los cabellitos que están un poquito más corto y creo que este peinado es como esos peinados despeinados. Y acá lo que voy a hacer es tomar la liguita y empezar a soltarlo por aquí. Y creo que es mejor siempre empezar de abajo hacia arriba. Tampoco jalen demasiado porque se pueden despeinar, entonces tengan cuidado. Y pueden abrirla también un poquito de esta manera, que creo que es lo que ella tiene, ¿saben? Como estos pelitos así muy sueltos. Creo que este sería el peinado, no lo sé. No sé si quedó exactamente igual. Lo que voy a hacer es hacerme unas onditas pequeñas en los mechoncitos de adelante, que creo que es algo que tiene nuestro personaje de Sims. Y voy a hacerlo con la plancha. Si ustedes quieren ver un video en detalle de cómo hago mis ondas con plancha, se los hice hace poco, entonces se los voy a dejar por aquí, creo que es. Para que hagan clic ahí y ahí les explico mis dos estilos de ondas favoritas y las hago con plancha. Así que lo que voy a hacer primero es alisar ligeramente esa parte de ahí y ya luego, tomando la plancha así, esto se los expliqué en el otro video, lo ondulo así, muy rápidamente. Ni siquiera tienen que dejar tanto tiempo la plancha, ¿ven? Y de igual manera vamos a hacer en este lado. Entonces aliso la parte de la raíz. Y listo, creo que nuestro primer peinado está terminado. Cuéntenme ustedes, ¿creen que se parece al de nuestro personaje de Sims? Creo que lo único diferente es que la trencita de ella se ve aún más gruesa, pero yo no sé cómo hacer que se vea más gruesa sin desbaratarla mucho. Y no quiero que pierda la forma, así que lo voy a dejar así por ahora, pero cuéntenme ustedes qué piensan en los comentarios. Ok, vamos con nuestro segundo peinado, denme un segundo y me quito rápidamente la trenza. Y el siguiente también es de trencitas, por eso tampoco quise hacerme nada en el cabello antes, porque sentí que iba a ser innecesario si igual nos íbamos a trenzar el cabello. El segundo peinado, que este me cuesta un poquito más, es este de aquí. Y ella tiene el cabello muchísimo más largo, pero vamos a omitir eso. Estas trencitas me encantan, pero siento que no son tan fáciles de hacer, no les voy a mentir. Y estas trencitas se las pueden hacer también cuando tienen el cabello corto, se ven súper bonitas. Sin embargo, lo que les digo, me parece que son de un nivel un poco más avanzado, no son peinados tan fáciles, pero vamos a ver cómo nos va. Entonces, acá lo que voy a hacer es llevar la línea hasta la parte de abajo. Ok, más o menos. Y ustedes saben que a mí me gusta dividir el cabello y atarlo para que no se mezcle. ¿Cuál es el problema de esto? Que tienes que poner las manos de una manera tan extraña. Y la mayoría de veces las trencitas vienen como en una forma muy particular, pero yo muy rara vez logro que queden así. Entonces, vamos a hacerlo como me salga. Y si me sale, les voy a explicar cómo lo hice. Para este peinado no tenemos que dejar ninguna zona acá suelta. Entonces, lo primero que voy a hacer es tomar una sección muy pequeñita de cabello, esta de acá, y vamos a empezar a trenzar esta parte de acá. Dividimos en tres secciones iguales, que son estas de acá, y lo que voy a hacer es empezar a pasar una por una. Las voy a pasar por encima, porque sé que hay una técnica que si pasas los pelitos por debajo, como que queda más en realce la trenza, pero eso es demasiado pro para mí. Así que lo que voy a hacer es empezar a pasar este pelito de acá a la mitad, luego el de esta esquina a la mitad. Ok, no, miren, vamos a volver a iniciar. Otra vez, tomamos la parte inicial, que es esta de acá, y vamos a dividirlo en tres secciones. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a pasar la parte inicial. Y enseguida voy a añadir más cabellito aquí. Luego voy a pasar este lado de acá, y voy a añadir más cabello acá. Creo que así es como se me facilita hacerlo, pero en realidad esto no es nada sencillo. Y así lo voy haciendo poco a poco. Añado cabello acá, pero el que paso es el del otro lado. Y vamos apretando. Y añado cabello acá, pero paso el de este lado. Y aquí ya tenemos que terminar nuestra trencita. Oigan, no me quedó tan mal. Este pelo quedó un poco raro. Y listo, terminamos nuestra trencita hasta llegar a la parte de abajo. La voy a atar acá, y vamos a ver si la trenza del otro lado nos queda medianamente parecida. Porque es que siento que a veces... Entonces voy a hacer exactamente lo mismo. Y a mí me sirve como... ¿Saben cómo poner la cabeza de lado un poquito? Voy a ir en tres partes y empezar a pasar. Voy añadiendo cabello, paso, añado cabello, paso el otro lado. Igual, recuerden que esto no es un tutorial. Yo solo estoy intentando seguir estos peinados y explicarles medianamente bien. Pero creo que hay muchos tutoriales en internet de personas que sí saben hacer peinados. Y que seguro les pueden ser más útiles. Porque a mí estas trenzas a veces me salen. Y a veces... Creo que están bastante aceptables. Este sería el segundo peinado. ¿Creen que quedó parecido a nuestro personaje de Sims? Para el siguiente, creo que sí me tengo que alisar un poquito más el cabello. Porque este no es 100% recogido. Y el cabello ya lo tiene bastante liso. Así que voy a alisarlo muy rápido. Y empezamos con el peinado. Ok, miren, voy a dejar hasta acá el alisado. Porque igual como es semi recogido, no quiero alisar todo el cabello. Sí, igual voy a recoger una parte. Es un chunguito en la parte de acá. Una cebollita alta. Entonces voy a recoger con mis deditos. Como si fuéramos a hacer una media coleta. Creo que tomé demasiado cabello, ¿será? No lo sé. Vamos a ver. Creo que ya está listo. Voy a empezar a enrollar el cabello. Y lo voy a traer hacia adelante. Peinado. Creo que este peinado me gustaría más si esto estuviera no tan liso, sino un poquito más como descomplicado peinado con los dedos. No sé, la sensación de esta cosa. Déjenme, aunque ya se le vea así, ¿no? Este es el peinado terminado. Díganme, ¿creen que quedó parecido al de nuestro personaje en Sims? La verdad yo creo que sí. Ligeramente más atrás, pero vamos a omitirlo. Hay otro que es una cebollita muy grande en la parte de acá y fleco. Y se supone que hay un tutorial en internet que dice que si tú te haces una cebollita y te sueltas las puntas del cabello, puedes hacerte... Voy a mostrarles. Entonces, debemos recoger todo el cabello en la parte de arriba. ¡Bum! Y ahora vamos a hacer nuestro chonguito. ¿Ven? Y ahora quedó mucho más largo acá. Bien aquí tratando de hacerme un capul de mentiras. Me siento como Donald Trump. Entonces se supone que uno acá le da forma. ¿Por qué mi fleco no queda bien? ¿Alguna vez han intentado este truco y les ha salido? Díganme en la parte de los comentarios. Este peinado es un fracaso. Si quito este cabello que es como muy largo y tal vez lo enrollo y tal vez pueda hacer... Oigan, sí, de pronto funciona. Déjenme ver. Voy a enrollar las puntitas y voy a peinar mi nuevo fleco. Claro que sí. Oigan, pues lo logré. ¡Mira! Bueno, igual se ve medio calvo mi fleco. Sí, vamos a ignorar eso. Cambios de look en cuarentena. Creo que también si tuviera como mi cabello bien despuntado, porque hace mucho no me lo despunto, también se vería un poquito mejor. Pero para hacer un truco de estos de internet que la mayoría de veces no funciona, no está nada mal. Vamos con nuestro último peinado que es este de aquí, que ojalá nos salga porque ya intenté hacerlo y fue un fail. Son dos chonguitos, pero esta vez ella los tiene recogidos desde la parte de las orejas. Entonces, primero voy a dividir nuevamente por la mitad. Ajá. Y una vez que tenemos esto, vamos a tomar como una línea en diagonal hacia arriba. Y yo, la verdad, la voy a hacer con los dedos. Creo que no es tan difícil. Igual tampoco tiene que quedar perfecto. Así. Bueno, quedó bastante bien. Voy a atar un segundo este mechón de acá, mientras tomamos la sección de este lado. Vamos a atar también esta parte de acá, mientras tanto. Ahora, todo el cabello que nos sobra, que es el que nos alisamos antes, lo voy a atar con otra liguita. O scrunchie, o lo que ustedes tengan. ¡Perfecto! Ahora no piensen que este es el peinado. Obviamente no lo es. Vamos a empezar por el lado de acá. Tenemos que peinarlo porque el de ella se ve súper planito y bien peinado en la parte de acá. Así se ve que está como, ¿saben? Todo muy bien puesto en su sitio. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Nos vamos a ayudar con una peineta, si tienen. Una vez teniendo esto listo, voy a poner primero una liguita. Ok, enrolla el cabello hacia adelante. Si lo enrollan hacia adelante, él automáticamente va a tomar esta dirección. De todas las veces que la hemos intentado, es lo mejor que nos ha salido. Sin embargo, ven que como que se va hacia arriba. Si alguno de ustedes tiene un truco para que eso no pase, por favor, díganmelo en la parte de los comentarios. Porque no entiendo cómo hacer para que no se vea... Ustedes entienden. Voy a hacer rápidamente este lado de acá y ojalá que esta vez sí nos salga. A ver, este peinado salió a medias. No quedó exactamente igual y yo lo sé, pero no quedó tan terrible como las veces anteriores. De verdad que este peinado lo he repetido 10 veces. Así que nos vamos a quedar con este resultado. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Me pareció muy entretenido, de verdad. Muy diferente algunas cosas. Y yo espero que a ustedes también les haya parecido entretenido y que hayan aprendido algún que otro truquito para poder peinarse. No lo sé, creo que los peinados del principio estaban un poquito más fáciles que los otros, pero en fin. Díganme en la parte de los comentarios cuál peinado creen que fue el que nos salió más parecido al de nuestro personaje de Sims. Les voy a estar dejando por aquí un video que sé que les va a gustar mucho, así que pueden hacer clic para verlo. Y si no están suscritos, los invito a suscribirse haciendo clic en la partecita de aquí. Eso es todo y nos vemos en un próximo video. Adiós.